Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que en la noche en noticiasaldía.com.mx puede ver la repetición de este programa en donde estamos abordando los temas del día, los más importantes, como es las renuncias al PRD, Tribunal Electoral, Candidaturas y Alianzas. Gerardo Cortina Almurra, Víctor Medina están con nosotros. Vamos a pasar a este tema sobre las candidaturas y alianzas. ¿Quién quiere empezar primero y decir por qué lo están denominando capirotada? Caripotada iba a decir. Capirotada. Capirotada. ¿Qué? Primero, hacer dos precesiones para que el auditorio pueda, nuestros radioescuchos puedan captar mejor la idea. A nivel federal, las candidaturas comunes están prohibidas. No existen las candidaturas comunes. En segundo lugar, en materia federal se habla de coaliciones uniformes. En la que un partido solamente puede hacer alianza con otro partido. Y no andar con la capirotada que habla Víctor de que yo aquí me mezclo, me cumplo con uno, acá con otro. Desgraciadamente la legislación electoral aquí en Chihuahua es muy laxa, muy permisible, muy benévola para este tipo de decisiones perjudiciales para el voto ciudadano. Entonces, en la candidatura común, nosotros siempre hemos dicho desde hace tiempo de que la candidatura común es la prostitución de los candidatos. Porque vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Barraza, que es del PRD, el candidato de candidatura común va a aparecer en unos espectaculares con el logo del PRD y en otros va a estar con el logo del PRI. Y en otro, ¿sí? Se pierde mucha identidad del partido. Entonces, va a haber una confusión del electorado. Decir, bueno, ¿y este qué onda? ¿Por quién voto? Y luego la segunda opción que vamos a manejar también es que va a haber una cantidad muy considerable de votos nulos. Oye, antes de que te vayas para allá, me asaltó una duda. ¿Es candidatura común con el PRI? Con el PRI. La de Héctor Barraza, a la sindicatura en el municipio de Chihuahua. Así es. ¿Pero también con el PT? No, no, no. ¿Con el PANAL? No, el PRI va en la de ayuntamiento con el PANAL, con el verde y con el PT. No son los PRD y PRI. Entonces, por eso es que me asaltó la duda. Sí, sí. Vamos a pensar en los espectaculares. Entonces, el PT, en un espectacular, ¿qué candidato a síndico lleva? No sé quién es. No, su candidato. Su candidato. El que registre. El que registre él, sí. Porque no lleva candidatura común a la sindicatura. Aquí nada más, sí. Qué bueno que hace esa pregunta. Nada más... Es para precisar la capirotada. Es mayor de lo que... No, no, ni se imaginan estos señores. Va a haber una confusión enorme. Porque el PT va a tener su candidato a síndico. Ajá. El PANAL va a tener su candidato a síndico. Convergente, digo, Movimiento Ciudadano también. Pero en lo que es Barraza, va a aparecer como candidato a síndico por el PRD y por el PRI. Entonces, los poquitos votos que pudieran traerles, o muchos, PT, PANAL y Verde, al candidato a síndico, no va a haber esos votos. No. Solamente van a computar los votos de PRIistas y PRDistas. Así es. Y ahí vamos a ver si efectivamente el voto duro del PRI... Oye, pero el voto cruzado va a ser el problema. El voto cruzado, exactamente. Yo debo suponer que una de las posibilidades, Javier, es que el PRI no vote a favor de Barraza. Y que en un momento dado, ese reclamo partidista del PRI pueda favorecer al candidato síndico de Acción Nacional. ¿O de otro partido? O de otro partido, sí, efectivamente. De cualquier otro partido. De los que no están en la... Sí. Entonces, esos son los... Bueno, estamos con las candidaturas comunes. Primero, vamos a explicar. Y luego la cuestión es que, por ejemplo, en el distrito 1 de Casas Grandes, el PRI va en candidatura común con el PRD. Y los demás partidos van a presentar sus propios candidatos. Es una capirotada de realmente le estás moviendo la jugada al elector. Y lo que pasó, igual que en el 2010, es que el Instituto Estatal Electoral jamás realizó una campaña de educación política que le permitiera al elector un montuado saber en qué consistía todo este merengue, toda esta capirotada, y que un montuado pudiera decidir por quién votaba. Y a esto que estás mencionando, agrégale que la campaña va a ser nada más de 35 días para presidentes municipales o hasta de 25 días en algunos otros lugares. Pues el tiempo que hay para dar a conocer toda esta capirotada, pues es reducido. Va a ser complicado para el elector. Aparte de que el día de la jornada electoral va a recibir en su boleta una serie de cosas ahí, de candidatos que no va a saber ni por quién votar. En el caso de la sindicatura va a haber un cuadrito para el PRI con la figura de Héctor Barraza y un cuadrito para el PRD con la figura de Héctor Barraza. Muy bien, bueno, así rápido un antecedente. Todavía hace unas semanas no le daban la palomita para que se diera esta alianza, esta coalición PRI-PRD. ¿Se da después de ir a México a apelar a...? ¿Y está pendiente la impugnación? Hay que hablar de la impugnación que se va a presentar. A lo que voy a hacer es lo siguiente, tanto recorrido que dio el PRD Chihuahua para que aceptaran estas alianzas, que todavía está la impugnación, dices tú, Víctor, para aspirar o para lograr solo la sindicatura, o hay diputaciones, o creo que tanto... Sí, tanto entregar. Sí, bueno, sí. Tanto es probarle. Para nomás a eso, y no digo nomás para eso como si, bueno, hubieran aceptado, más porque si hubieran aceptado más que se colocaran de una manera más amplia, estaría bien, que tampoco me parece bien, pero sin embargo nomás es la sindicatura. Es decir, es la sindicatura. Con candidato del PRD, sí, porque los demás son candidatos del PRI. Por eso. Tanto... ¿Qué dijiste entregar todo por nomás eso? Lo que pasa es que en esta ocasión va la candidatura a la sindicatura de la ciudad de Chihuahua, pero también va la diputación del primer distrito. Así es. Y la presidencia municipal. Que la encabeza... Que la encabeza... Y acuérdate que el PRD también va en la capirotada de Parral en candidatura. Sí, y que la encabeza en el caso del primer distrito, la encabeza quien es actualmente el presidente municipal de Casas Grandes por el PRD. Y en otros municipios, en Carichí, bueno, son otros siete municipios de los... De los pequeños. Muy pequeños. Pero a mí me parece que lo que... Volvemos al tema... Sí. Es que... Es la entrega de una dirigencia... O la subordinación de una dirigencia partidista al PRI. Pero no solamente eso. O sea, sí es muy importante lo que estamos analizando del PRD, sí, muy importante. Pero, lo más preocupante, lo que yo advierto es que lo que han hecho las candidaturas comunes y las alianzas, por eso era la idea de meterlos en un solo paquete, la reflexión, es que es un operativo para darle votos de manera artificial a los que se alían con el PRI para quitarle la posibilidad al PAN de tener diputados plurinominales. ¿Más diputados plurinominales? Porque puede darse el caso que el PAN se quede solamente con dos diputados plurinominales. Si en una primera ronda entran siete partidos en la repartición de diputados plurinominales de siete de once, en la segunda ronda con siete por ciento, los acuerdos con PT, PANAL y VERDE les garantizan por lo menos el siete por ciento de la votación. Esa es la razón del maquiavélico. Y luego, un comentario. Ante esto que están diciendo ustedes, es más palpable, se puede ver más claro que el interés de las campañas, perdón, de los partidos políticos en elección es simplemente eso, los intereses de grupo, de tener el poder, y queda totalmente desnudo, que no hay tanto interés por escoger perfiles que en realidad puedan ayudar al pueblo. Y sobre todo con este aspecto de la confusión al momento de ir a votar, que los panistas pueden estar enojados porque pusieron un priista, que el priista porque pusieron a un perredista le van a quitar esos votos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente que la gente no vaya a votar con algo que tiene años y supuestamente luchándose para que la gente vaya y elija, ¿no? Pero con esto que estamos viendo ahorita, queda a descubierto que única y exclusivamente son por los intereses de los partidos. Y por los intereses personales, el ejemplo más claro lo tenemos precisamente en Héctor Barraza, un hombre que ha estado metido en el PRD desde hace muchos años, pero que sus orígenes son del PRI y que siempre ha estado de una u otra manera aliado con el PRI. Y que en los puestos públicos que ha tenido, diputaciones federales, diputaciones locales, presidente del partido, la realidad es que no ha hecho nada. No hay elementos que digan, participó activamente en la defensa de tal o cual situación. A favor de la gente, a favor de la sociedad, no ha hecho ningún trabajo positivo. Y sin embargo, ahora aspira a una sindicatura, o sea, a cuidar los recursos que son del pueblo y que va a administrar el que gane la presidencia municipal. Que pudiera ser Garfield, o pudiera ser Riggs, o pudiera ser Manuel Narváez en última instancia. O Emilio Flores. O Emilio Flores. O Emilio Flores, o Emilio Ciudadano. Pero va a fiscalizar esos recursos, entonces se va a convertir en la autoridad fiscalizadora, en la autoridad que debe ser honesta, en la autoridad que debe ser recta, en la autoridad, o sea, con qué calidad moral va a ocupar esa posición. Ese es el problema. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con este tipo de acciones que se están haciendo hacia adentro de los partidos políticos? Y no nada más del PRD, de todos. Porque también, oye, en Villa López, el PAN va aliado con el PRI. Y el PAN aliado con el PRI, pues ¿cuándo se ha visto una alianza de esa naturaleza? Entonces, ¿a cuál más? Al que le pongas la mano, es la misma. Es una sociedad política la que estamos viviendo, y los perjudicados somos los ciudadanos. No hay respeto para nuestro voto, para nuestra actuación con los ciudadanos. Que lo único que tenemos que hacer es el día de la elección, ir a votar por quien consideremos que es mejor. Así, ¿a quién le dan ganas de ir a votar? ¿Deseas Luis Javier? Y no está enojado Víctor Medina. No, no, para nada. Es preocupante. Es preocupante, pero además es cuestión de acciones también. Lo que están haciendo ahora los que se han retirado del PRD en esta jornada de los 100 días, yo digo que es algo muy positivo, porque le va a permitir a los ciudadanos una opción de lucha, desde fuera de los partidos políticos, desde la propia sociedad. Y creo que hace mucho tiempo que la sociedad está reclamando una opción de esta naturaleza, porque no existe, no hay. Y creo que aquí puede ser este movimiento el que detone esa inserción de la sociedad en los movimientos políticos partidistas, pero desde fuera de los partidos políticos. Decías Luis Javier, antes ya echaste números por lo que ibas a decir sobre que querían dejar los menos panistas a diputados, ya echaste números más o menos de lo que podría ser. Y antes de este panorama no se va a batallar mucho. ¿Qué números has echado? En una primera ronda, todos los partidos que tengan 2% tienen derecho a un diputado. Excepto el PRI. Excepto el PRI, que probablemente saque un porcentaje. No va a tener derecho a plurinominales. Así es. Por eso está cediendo sus espacios a los partidos chinos. Porque se calcula que cuando mucho, el PRI, en el mejor de los casos, puede perder uno o dos distritos. Y se me hace mucho. Y aún cuando ganara 18, no le toca a ninguno. Entonces, como no entra la distribución de los pluris, se distribuirían, en el caso de que PRD y Movimiento Ciudadano alcanzaran el 2%, entonces se distribuirían 7 de los 11 diputados pluris en una primera ronda. En la segunda ronda se acabarían 12 plurinominales. Porque entonces entrarían el PAN. El PAN, el PRD. El PRD no alcanza 7%. Ah, bueno, en la segunda ronda. Bueno. En la segunda ronda. La segunda ronda son 5. Si no alcanza el PRD del 7. Sí, entonces entrarían en la segunda ronda, con el 7% de la votación, entrarían el PAN, PANAL, VERDE, PT, 4. 4. Y 6 son 10, quedan 3. En ese escenario, el PAN quedaría con 3 o 4 diputados. Así es. Nada más. Nada más. Nada más, sí, sí. Y para llegar a los mismos que tienen en este momento, necesitaría ganar 3 distritos de mayoría. Difícil. Entonces, toda la maniobra fue, desde mi punto de vista, fue pergeñada para disminuir el número de diputados plurinominales al PAN, para tener diputados, o una mayoría de diputados, pues, más o menos controlados. Y estaría bien, si hubiera sido en el contexto de una alianza ideológica, pero es una alianza... Práctica. Práctica. No, pero antes de eso... Pero más que práctica, es una alianza personalizada. No, pero antes de eso, Víctor, tú estás en el segundo lugar, en el segundo plano. El primero es la traficada de votos antes de que se emitan. Antes de que se emitan, claro. Entonces, como mi voto, yo me pongo en el lugar de un PRIista, del primer distrito. Como mi voto, yo voy y voto por el PRI, pero resulta que el PRI ya pactó que ese voto mío se lo van a dar a otro partido. Antes de que yo vaya... Antes de que yo vaya a emitir ese voto. Claro. Entonces, era donde tú entraste, Gerardo, al inicio del programa, que en la legislación federal no hay candidaturas comunes, por una razón, que las coaliciones obligan a que al ciudadano vote por el partido coaligado, ¿no? Por la coalición. Tiene que votar por el partido. Sí. Independientemente si está candidato. Por el candidato del coaligado. Ahora déjame decirte otra cosa más, también. En materia federal, la cuestión es que... Bueno, lo voy a decir al revés, perdón. En Chihuahua, es el único estado, aparte hay otro por ahí, pero no me acuerdo. Pero Cruz acaba de ser un Galimatías también. Sí, sí. La cuestión es que en el estado de Chihuahua hay otro más, que no lo puedo precisar ahorita. Existe la distribución por rondas. El sistema de rondas ya es algo anacrónico, ya histórico. Tú sabes que en materia federal se hace proporcionar a los votos. Entonces, aquí la cuestión es que también Chihuahua, el PRI, no ha querido reformar eso para una conveniencia mayor. Pero una vez, yo recuerdo cuando estuvo aquí con nosotros Mario Vázquez, el presidente estatal del PAN, que él decía que él se quejaba de estas cuestiones. Y yo le dije, pues, que la culpa la tienen ustedes. Porque en el 2010, primeramente, no impugnaron esa coalición, esas candidaturas comunes que se están repitiendo otra vez. O sea, no es nada nuevo, ¿verdad? Y ahora sí lo van a impugnar. Pero tampoco fueron capaces de hacer la reforma constitucional, de eliminar las rondas y trasladarse al sistema operativo de todo el país a nivel federal, como tú lo conoces, Víctor, por la representación, por la proporcionalidad de los votos. Entonces, gran parte de eso lo tiene Acción Nacional. Y en esta última reforma, ni siquiera fueron capaces de reformar que en la quinta ronda todos los diputados que quedaran fueran para el partido que obtuvieron más del 20%. Pero ahora sí, volvemos a lo mismo. Con estas coaliciones y candidaturas comunes, nunca vamos a llegar a la quinta ronda. No hay quinta ronda. No hay, ni siquiera tercera. Estamos peor que la selección mexicana, el mundial de fútbol, no llegamos a la cuarta, al cuarto partido. Oigan, nos queda algo así como ocho minutos, continuamos con el tema, pasamos al Tribunal Electoral. ¿Qué conclusiones? ¿Qué quieren hacer? Antes, yo nomás quiero leer dos líneas de Javier Lozano. Es que son, Javier Lozano dice, no vamos a aceptar la línea de Madero. Dice, si cree Madero que cambiando de coordinador ahora su línea se va a obedecer, está equivocado, está equivocado. Probablemente el coordinador va a ser menos latoso, eso sí. Probablemente va a ser menos ruido. Probablemente le va a ser menos incómodo al gobierno. Probablemente le van a ser menos extraños en el consejo y rector del pacto, eso sí. Pero ya pensar que los proyectos van a pasar como cuchillo y mantequilla por el Senado, por la bancada del pan en el Senado, que no vamos a revisar lo que nos manden los diputados, o que vamos a aplaudir todo lo que provoca el pacto por México, están muy equivocados. Aquí no hay línea que valga. Aquí lo único que vale es el trabajo serio. Y 24 senadores de los 38 del PAN no fueron a la reunión, convocada por el presidente de su partido. A lo que sigue en tribunal. ¿Qué es lo que nos quedan? Las posibles impugnaciones de las... A ver si esto es lo de la documentación del PRD que impugnó César Jávriga en nombre del PAN. Bueno, mira, sí. La decisión del Instituto de aprobar las coaliciones y las candidaturas comunes el sábado pasado, a pesar de los alegatos serios y sustentados de Javier Jávriga... De César Jávriga. De César Jávriga, perdón, sí. Sí, somos de otra categoría los Javieres. Como representante del... Así como los años. El plazo vence mañana. Entonces, en la mañana que se celebró una reunión con el gobernador del estado y los representantes de los partidos para crear la comisión del adendum del Pacto por México. Sí, comisión de pluralidad, le llaman Pacto por México. Entonces, yo le pregunté a César Jávriga y me dijo, ¿vas a impugnar? Sí, mañana lo presentamos. Y César Jávriga fue muy tajante en afirmar de que viene a impugnar todos los acuerdos aprobados por el Instituto. O sea, todas las coaliciones del PRI en las que se hace una transferencia mañosa de votos, que es lo que estamos platicando, y las candidaturas comunes porque el alegato de Jávriga es que la Comisión Política Nacional del PRD en ningún momento ha autorizado las candidaturas comunes con el PRI. Hay un antecedente muy interesante que ojalá existan algunos panistas ahí escuchándonos. El PRI también celebró un consejo político estatal y decidió celebrar coaliciones y candidaturas comunes con todos los partidos, menos con el PAN. Y pasa lo mismo con el PRD. Vamos a hacer coaliciones con casi todos los partidos, excepto con el PRI. Y a pesar de eso, la candidatura común fue aceptada por el Instituto Estatal y Electoral. Algo penoso. Y yo creo que mañana ya podríamos tener una copia de la impugnación y pues sería tema para comentarlo aquí en otro programa. El próximo viernes. Va a ser interesante ver por dónde se va a salir el Instituto Estatal y Electoral. No, aquí no. Aquí se presenta el juicio y se van directamente a la sala regional. A la sala regional. Hay más posibilidades entonces de que esto pueda... Sí, sí. La idea es que se va a un persalto por los tiempos cortos y la sala tiene que resolver a la verdad posible. Oigan, ¿qué opinión les merece? ¿O qué pronóstico? Yo no sé. Si el alegato es que se están negociando votos antes de que se emitan, porque me parece que ese sería el argumento central. ¿Qué opiniones ha emitido el Tribunal Electoral de la Federación? Mira, otra diferencia. Esta mañosada, esta situación tan denigrante, ya no penosa, denigrante para muchos de nosotros es la siguiente. Volvemos a hablar otra vez de las diferencias de la legislación federal. En el COFIPE, las coaliciones y candidaturas comunes, Javier, se aprueban antes de las pre-campañas. O sea, desde antes ya sabemos nosotros con qué partido se va a coligar. Tiene lógica. Para que no suceda lo que le pasó al Movimiento Ciudadano. Sí, sí. Y aquí, en Chihuahua, se permitan hasta antes del registro los candidatos. De tal manera que fue tan burda la jugada que Panal y el Verde Ecologista no tienen candidatos. No tienen candidatos. ¿Por qué? Porque ya saben que se iban a ir con el PRI. O sea, es denigrante, es humillante. Pero el problema de fondo es, ¿qué criterio adoptará el Tribunal Electoral con las legislaciones que permiten acuerdos entre partidos para que se repartan votos antes de la elección? Bueno, esa pregunta va a ser interesante, pero la va a tener que resolver la sala. ¿Tú no sabes de alguna opinión? Hay criterios, pero en materia federal, que no aplican en Chihuahua por todas las diferencias que te he comentado. Entonces, cuando te da la... Pero perdóname, Ricardo, porque ahí... Perdóname que le entre. Sí. Independientemente de si es federal o local, lo que vale es la emisión de voto. Entonces, yo creo que el problema de fondo es si se permite a los partidos darle un rumbo distinto a su voto antes de emitirlo. Yo tengo que marcar un precedente muy parecido. Cuando se aprobó la reforma al COCIPE, se establecía que cuando hubiera una coalición y el partido minoritario no obtuviera el 2%, el partido le podría transferir los votos. Ajá, que se ha sucedido. Sí. Y en esa ocasión la sala superior dijo que era inconstitucional, que no le era permitido transferir una votación que el partido no había obtenido. Yo creo que por ahí es el camino, por la inconstitucionalidad de esa acción. Porque sí refleja, pues, qué ventaja entonces o qué seguridad tenemos los ciudadanos al emitir nuestro sufragio de que va a ser emitido para el partido que nosotros estamos en ese momento. Y otro argumento también que podría hacer valer el PRD también es el siguiente. demostrarle a la sala regional la votación histórica de los partidos. Entonces, ¿cómo es posible que el PT y el Verde, que apenas obtienen el 2% de la noche o de la mañana a través de una coalición, tengan el 40% o el 50%? Y el PRI, que tradicionalmente obtiene una votación mucho mayor, hace un 2%. El 2% como hace en el caso de la coalición PRI, PANAL y Verde. Lo grave es lo que nos están haciendo a los ciudadanos al manipular nuestro voto como si fuera mercancía. Eso es lo más grave de la zona. Sí. Yo en mi caso la solución sería eliminar las candidaturas comunes en la legislación electoral. Bien. Porque se presta a todos estos mayos. Así es. La última, del último, el nieto de Murillo Karam es acusado de golpear a la hija del director del CISEN. Del CISEN. Vámonos. Bueno, con este comentario nos vamos, Víctor, muy bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Urina. Gracias, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ya, nada, ya me cansé mucho en platicar de todo eso. No, no, apenas empieza, apenas empiezan las campañas. Vamos a esperar los escritos de impugnación del PAN para poderlos analizar en este programa. Quizás el viernes. Quizás el viernes ya los tengamos. Entonces, también gracias por escucharnos. En esta ocasión, recuerdo la repetición del programa a través de noticiasaldia.com.mx Gracias, gracias por acompañarnos mañana aquí en Punto de las 6 de la Tarde. Nos escuchamos. Pásenla. Gracias, señor. Ab cátmanas. Vamos a ver.